El rey Bendito sea, Jehová mi roca, te exaltaré, mi Dios, mi rey Castillo mío, mi fortaleza, escudo mío, en ti confío, en ti confío Jehová Shalom, Dios de mi paz, Jehová Elohim, mi Dios es rey Jehová Shalom, Dios de mi paz, Jehová Elohim, mi Dios es rey Bendito sea, Jehová mi roca, te exaltaré, mi Dios, mi rey Castillo mío, mi fortaleza, escudo mío, en ti confío, en ti confío Jehová Shalom, Dios de mi paz, Jehová Elohim, mi Dios es rey Jehová Shalom, Dios de mi paz, Jehová Elohim, mi Dios es rey Jeshuach ha-tikba, ha-mashiach ha-melech ha-tikba, Israel Amashiach ha-melech ha-tikba, Israel Amashiach ha-melech ha-teikba, Israel Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Jesús, la esperanza de Israel, el Mesías volverá. Jesús es la esperanza mía y también para Israel. Jesús es la esperanza mía y también para Israel. Aleluya, aleluya. 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 Alelu, aleluya Alelu, aleluya Alelu, aleluya Aleluya Maruja babashe nadonai Bendito es mi señor Maruja babashe nadonai Bendito es mi señor Alelu, aleluya Alabable Bendito es mi señor Bendito es el que viene en el nombre del señor Montado sobre un asno triunfante Alégrate oción Tu rey vino a ti Montado sobre un asno triunfante Baruch haba Baruch haba Baruch haba Baruch haba Alelu, aleluya Alelu, aleluya Alabable Bendito es el que viene en el nombre del señor Montado sobre un asno triunfante Montado sobre un asno triunfante Baruch haba Baruch haba Baruch haba Baruch haba Jesú Jesú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor! Y al Cordero sea la gloria, la alabanza, el poder y la honra. Por los siglos de los siglos, amén. Y al que fue inmolado en la cruz, al león de la tribu de Judá. Digno es de tomar fortalezas, las riquezas y la sabiduría. Las riquezas y la sabiduría. ¡Suscríbete al canal! 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 es de Jehová alegrense los siervos los siervos de Jehová empuñen todos a una sus espadas para ejecutar venganza entre todas las naciones vamos a poseer nuestra heredad Jehová es la tierra y su plenitud la tierra y su plenitud es de Jehová Jehová es la tierra y su plenitud la tierra y su plenitud es de Jehová Señor tú eres santo tú que habitas rey Zimbachas El alabanza, el alabanza de Israel, el alabanza de tu pueblo, desde el vientre de mi madre, tú me hiciste estar confiado. Y por eso de ti será mi alabanza en el santuario, comerán los humildes y serán saciados, alabarán tu poder. Todos los que te buscan vivirá nuestro corazón para siempre. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán tu poder. Todos los que te buscan vivirá nuestro corazón para siempre. Oh Señor, tú eres santo, tú que habitas el alabanza, el alabanza de Israel, el alabanza de tu pueblo, desde el vientre de mi madre. Tú me hiciste estar confiado, y por eso de ti será mi alabanza en el santuario. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán tu poder. Todos los que te buscan vivirá nuestro corazón para siempre. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán tu poder. Todos los que te buscan vivirá nuestro corazón para siempre. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán tu poder. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán tu poder. Jehová es rey, Jehová es Dios, Jehová es mi pastor. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Levantaré mi voz, levantaré mi canto para ti, oh Jehová. Mi alma tiene sed, tiene sed de ti. Mi carne te anhela, mi espíritu también, porque solo en ti hay paz. Jehová es rey, Jehová es rey, Jehová es Dios, Jehová es mi pastor. Jehová es rey, Jehová es rey, Jehová es Dios, Jehová es mi pastor. Jehová es rey, Jehová es rey, Jehová es rey. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, Jehová uno es. Baruch Hachem, Baruch Hachem, Aum Nikramashiach, Baruch Hachem, Baruch Hachem, Aum Nikramashiach. Es bendito el nombre de Jesús, es bendito el nombre de mi Rey, es bendito el nombre de Jesús, es bendito el nombre de mi Dios. Baruch Hachem, Baruch Hachem, Aum Nikramashiach, Baruch Hachem, Aum Nikramashiach. Baruch Hachem, Baruch Hachem, Aum Nikramashiach, Baruch Hachem, Aum Nikramashiach. Aum Nikramashiach, es bendito el nombre de Jesús, es bendito el nombre de mi Rey, es bendito el nombre de Jesús, es bendito el nombre de mi Dios. Baruch Hachem, Baruch Hachem, Aum Nikramashiach. Baruch Hachem, Baruch Hachem, Aum Nikramashiach. Baruch Hachem, 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 Baruch Hachem La gloria y el poder, adorada Jehová en la hermosura de su santidad, voz de Jehová sobre todas las aguas, bueno el Dios de gloria, voz de Jehová con toda potencia, voz de Jehová. En tu casa todo proclama tu gloria, tu gloria Señor, Jehová bendecirá a su pueblo con poder y con su paz. Cantad a Jehová, celebrad la memoria de su santidad, porque Jehová es la gloria mía, voz de Jehová. La gloria y el poder, adorada 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 Jehová. que ha de venir al fiel y verdadero, al cordero de alor, la doble toda tu alabanza, al que cabalga sobre los cielos. Abba, Abba, Abba nuestro Rey, Abba, Abba, Abba Malque y Luz. Alzaos fuertes vuestras cabezas, porque entrará el Rey. Canten los ángeles y querubines, canten a nuestro Rey. ¿Quién es ese Rey de gloria? ¿Quién es el que ha vencido? Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!